Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión vamos a aprender algo simple, algo muy sencillo, que todos, pero todos, tenemos que saber. Me refiero a qué versión de Windows 10 tenemos, qué versión, qué edición, de cuántos bits es nuestro sistema operativo. Ok, esto se hace muy rápido, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, comenten, dejen su like, y si quieren aprender muchas cosas más sobre Windows 10, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Ok, vamos al grano. Lo único que hay que hacer, presten atención, es hacer clic con el botón derecho del mouse en el botón inicio, aquí, clic derecho, y luego en configuración, vamos a ver qué Windows tenemos, si Windows 10 Pro, Windows 10 Home, y los otros Windows que ya me olvidé cómo se llaman. Bueno, una vez en configuración, entramos en sistema, aquí, miren, entramos ahí, aquí, aquí, en la izquierda, en esta lista, bajamos hasta el final, y entramos en acerca de, no se vayan todavía, porque después les voy a explicar otra forma más sencilla para saber esto. Entramos en acerca de, y aquí podemos ver esta información, el nombre del dispositivo, el procesador, la memoria RAM, el tipo de sistema, miren, sistema operativo de 64 bits, en mi caso, procesador también por 64, bajamos un poco, y aquí tenemos la edición, en mi caso, Windows 10 Pro, y la versión, que es la 20H2, esto es necesario que lo sepan, para instalar programas, que se yo, para muchas cosas. Bueno, aquí ya está el fabricante, bueno, no sé si a ustedes les aparecerá esto. Otra forma más sencilla para saber esto, para averiguar esto, para ver esta información, es entrar al explorador de archivos, aquí, en este equipo, hacemos clic con el botón derecho del mouse, y entramos en propiedades, y fíjense que les va a aparecer la misma información que vimos, o que nos mostró, mejor dicho, hace un momento. Espero que les haya sido de utilidad este video, portense bien, cuídense mucho, y hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.